Vale, como os podréis imaginar, yo he estado ya pegando botes por la casa durante un par de días, yo esta noticia la leía hace un par de días y realmente es algo que, bueno, que dije, uff, otra ida de olla, otra paja mental, que no me quiero ilusionar con ella, pero ojalá, ojalá pasase porque ya va tocando, ¿no? Pues bueno, parece ser que va tomando forma y es que una de las personas más fiables en el mundo de los leaks de juegos de anime y cosas por el estilo, y sobre todo una de las personas que filtró uno de los juegos que estarían íntimamente relacionados con el juego del cual vamos a hablar hoy, pues se ha pronunciado y ha hablado sobre este título, Naruto Shippuden o Naruto Tuburuto Shippuden o Naruto Shippuden Tuburuto, yo que sé, no sé cómo llamarlo, pero bueno, Ultimate Ninja Storm 5. ¿Desde cuándo está el Storm 4? ¿Cuándo salió el Storm 4? A ver, Naruto Shippuden, Storm 4 Release, porque tengo reales, realmente, 2016, han pasado 6 malditos años desde la salida de uno de los juegos de anime más exitosos de la historia y más queridos por la comunidad, y no es porque yo sea un fanboy de Naruto, es porque es así, y mucha gente lo reconoce, mucha gente que a pesar de, yo que sé, haber seguido Naruto o no haber visto tal, reconocen que, al final, los juegos de los Storm han sido las representaciones más chulas de lo que sería un juego de anime hasta la llegada de Hinokami Chronicles, que ya sabéis que es el último juego de anime que salió de CyberConnect2, que precisamente de esto es lo que íbamos a hablar hoy, y que lo petó, realmente, Hinokami Chronicles, para mí, a pesar de que soy muy fanboy de Naruto, a pesar de que me encanta Naruto y que los Storm me los he pasado 14 veces, pues hay que reconocer que Hinokami Chronicles está un paso por encima. Es normal, ¿no? Al final, Hinokami Chronicles salió en 2021, finales de 2021, si no recuerdo mal, o incluso principios de 2021, no me acuerdo, bueno, never mind. Y, obviamente, los Storm, pues ya tiene el más novedoso, 6 años. Pues, obviamente, las diferencias se tienen que notar. Sin embargo, obviamente, esto es una muy buena noticia, porque la posible llegada del Storm 5 podría reventar el mundo de los juegos de anime. Y es que, pues bueno, es lo que hay. Al final, todo el mundo confía en CyberConnect2, todo el mundo sabe que hacen muy buenos juegos. Después del juego de Kimetsu no Yaiba, podemos seguir confirmándolo. Y si CyberConnect2 se, básicamente, pues lleva este proyecto también, estoy seguro de que posiblemente sea el mejor juego de la historia del anime. Esto, bueno, esto obviamente sí que es opinión personal. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Pero bueno, os voy a hablar de por qué esto está confirmado, de por qué esto tiene bastante peso. Y es que Senju en Japón, una... en Japón, en Japón, como lo queráis pronunciar. Senju en Japón, una de las personas que más ha estado aportando a la comunidad en términos de leaks, en términos de información, pues bueno, obviamente privilegiada, que ha podido conseguir, de infiltraciones, ese tipo de cosas, pues parece ser que esta persona ha estado hablando recientemente de la posible salida de ese Storm 5. De hecho, no es que haya estado hablando, es que prácticamente lo ha confirmado. ¿Y qué queréis que os diga? Sería una auténtica maravilla. Sobre todo tiene bastante peso el hecho de que lo haya comentado esta persona, porque según he podido leer, esta persona ha sido la que ha... la que ha traído... por cierto, voy a seguirle, que me interesa bastante lo que vaya posteando. Esta persona, básicamente, liqueó en su momento lo que sería el Kimetsu no Yaiba Hinokami Chronicles. Ya sabéis, juego desarrollado por CyberConnect2, que fueron exactamente las mismas personas que desarrollaron todos los Storm. Esto le da mucho más pie a que esto pueda ser verídico, porque obviamente, si esta persona ya ha conseguido información privilegiada sobre proyectos de esta empresa en el pasado, pues oye, ya nos da que pensar que esto realmente podría llegar a ser totalmente verídico, ¿no? Durante estas últimas semanas ha estado posteando bastantes cositas hasta que llegó a postear el vídeo de, pues bueno, la filtración de Naruto Storm 5. De hecho, pues bueno, estuvo comentando por aquí que si pongáis, que si ponéis las notificaciones de YouTube, etcétera, el vídeo llegará pronto, puede ser que sea el momento, chicos, etcétera. Simplemente una pregunta, que esto me ha parecido bastante interesante, estaba revisando un poco los tuits, ya estuvo haciendo, pues bueno, preguntitas sobre el universo de Naruto, etcétera. Y en general, pues obviamente, para mí esto es una muy buena noticia y el hecho de que estuviese haciendo tanto hype alrededor me da que pensar que ha estado buscando información, que ha estado recabando y que no ha hecho un vídeo por hacer, sino que realmente está prácticamente seguro de que esto va a ser real. De hecho, como os estaba comentando, aquí en el Twitter de Hinokami Es, que esto me lo ha pasado un suscriptor, nos comentaban que esta persona, Senyui Japan, ya filtró el anuncio de Kimetsu no Yaiba, Hinokami Chronicles, como os había mencionado, también el tema de los DLCs, pues ha estado hablando de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 5. Que de nuevo, no creo que se llamase Naruto Shippuden, sino que se llamaría, pues, Naruto tu Boruto Ultimate Ninja Storm 5. No soy muy fan de esto y lo sabéis, a mí Boruto es algo que no me gusta, es así, no sé si en algún momento esto cambiará, pero de Boruto, de los, yo qué sé, 200 capítulos que puede llegar a tener, me gustan 3. Me gusta la adaptación, bueno, la pelea del modo Barion, ya está, y me gusta el, la adaptación de la película, que en el anime es mejor, punto. O sea, creo que todo lo demás que ha salido de Boruto es, a mi forma de ver, de nuevo, a mi forma de ver, innecesario. Lo he dicho muchas veces, me gustaría que Boruto no hubiese existido, porque creo que le ha traído mucho más malo a la franquicia de lo que ha traído bueno. Pero esto es mi opinión, cada uno que tenga la suya, ¿no? Así que sin más, el otro día, como os comentaba, el 16 de abril, esto ha pasado hace ya un par de días, pues aquí nuestro querido amigo Senju in Japan, pues posteo este vídeo, New Naruto Game, prácticamente confirmándolo, diciendo que si no está anunciado para este año, estará como muy tarde para principios o mediados de 2023. Y esto, obviamente, a mí me ha hecho muy feliz. De nuevo, es una filtración, no quiero que os lo toméis como algo totalmente verídico, porque al final, pues bueno, yo estoy hypeado, pero no hay que olvidar que esto, pues bueno, puede ser totalmente falso, o puede ser una filtración no real, o, pues bueno, que ciertos, ciertas cosas hayan llevado a esto y no tenga por qué ser real. Ya hay cosas de Boruto en los juegos del Storm, sobre todo, bueno, en el Storm 4 ya sabéis que hay un apartado que es el Road to Boruto, si no recuerdo mal, en el cual está la historia de la película, básicamente. Y, obviamente, pues bueno, ya hay apartados de Boruto en este tipo de juegos, ¿no? Sin embargo, pues este juego, a priori, yo imagino que estaría, pues bueno, desarrollando lo que serían las principales sagas de Boruto. Entre ellas, yo creo que, obviamente, estaría la peli, ya veríamos qué más estaría, pues Boruto contra Kawaki, etcétera, y sobre todo, pues bueno, la pelea más interesante de Boruto que ha tenido hasta el momento, para mí, obviamente, que sería la del modo Baryon, que, bueno, eso realmente sí que fue brutal, o sea, y una cosa hay que reconocerla, y a pesar de que no me guste Boruto, lo del modo Baryon fue una auténtica locura. Así que, sin más, nos comenta durante este vídeo que este juego estaría desarrollado por Bandai Namco, obviamente, o sea, que Bandai Namco pondría el sello, como siempre, y entiendo que, pues bueno, la empresa dedicada, o, pues bueno, la empresa utilizada para hacer el jueguito, pues sería nada más y nada menos que CyberConnectos. Espero que sí, porque, de nuevo, para mí los Storm son los mejores juegos de anime, sin contar, obviamente, el Gimetsu no ya iba, pero yo creo que un Storm 5 actual, un Storm actual, puede ser posiblemente el mejor juego de anime de la historia. Obviamente, pues bueno, esto es simplemente mi opinión, como siempre. Nada más, yo me voy a despedir por aquí, espero que os guste esta noticia tanto como a mí, de nuevo, dejadme en los comentarios si, pues bueno, si lo veis viable, etcétera. Yo, obviamente, pues bueno, lo veo viable, ¿no? Las cosas cuadran, las cosas cuadran bastante y, obviamente, me haría bastante ilusión que esto ocurriese. Pero no hay que olvidarse que es, pues bueno, que también es posible que no sea así. Nada más, me voy a despedir por aquí. Muchas, muchas gracias por ver este videíto, espero que os hayan gustado, espero que os hypee tanto como a mí, y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, no olvides de darle un pedazo de like o seguiré actualizando sobre todas las noticias que vayan apareciendo sobre este jueguito, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Así que seguid atentos por aquí y nos vemos en el próximo videíto. Hasta luego.